Y aquí estoy en la Fuente del Chorrillo, pero hoy no vengo de cangrejos, hoy vengo a por agua. Este agua es dulce, o sea que es agua normal, no tiene burbujas. Yo lleno un par de garrafas de estas, con el grifo que mola, y luego voy a rellenar en unas botellas de agua agria, que se llama así. Fuerte, como la gaseosa, que está muy buena, y tiene mucho hierro, muy buena para las troces y para todas esas cosas. Charly, te he dejado ahí, Charly, te he dejado ahí agua, mira, agua, 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 bebe. Este es mi perro. Lo abandonaron cuando tenía, nada, ocho meses, un año, no tenía un año siquiera. O sea, iba por donde trabajaba mi mujer, muy chiquitillo, así, muy pequeño. Y digo, trátelo. Así que pusimos una denuncia, y como no tenía chi y nadie lo reclamaba, pues nos lo quedamos. Y ya tiene al menos nueve años. Ya mueve el rabo, se le va el pi en la casa, se le va a cortar el pito. Ahora vemos la foto de Chorrillo. Para vosotros, instantáneo. Para mí, tendré que esperar un poco más. La segunda garrafa. Pues ahí, ya estáis viendo más o menos a lo que me dedico. Ha apuntado al gimnasio, ahí pierdo kilos, estoy muy gordo. El lunes me voy para Soria. Para San Esteban de Goma. Allí vais a ver los cangrejos que hay, hay que decir cangrejos. Me está comiendo los bichos aquí, la hormiga me sube. Bueno. Y por este camino, tiro para adelante, que si ven otros vídeos, vídeos cortos en YouTube, veréis que por aquí se cojan, ahora, con el calor que hace, se cogen las liebres, pero andan dos. Digo las liebres, las perdidas. Que las he cogido así, ¿eh? Y tengo congeladas en el arco. Se ha prohibido estos costos privados de casa, pero bueno. Vas andando por ahí, te encuentras una... Las gotas, o metes un huevo muy chiquitillo. Y la corren. Y vamos allí, al árbol aquel. A la fuente. Esto, pues esto está en la carretera Aldeal Rey, de Ciudad Real, antes de llegar a la Luz de los Santos. Vamos, pone en el Google Smart, pone Puente El Chorrillo, Ciudad Real, te aparece esto. ¿Dónde voy ahora? No hay perdices, creo. Mira, a la sombra. ¿Qué hay perdices? Pues acá han criado, pero están asfixiados, vienen aquí, pues a beber agua. Crian una alberca. Es más mierda que hay que matar a los atos. Y luego, pues ahí la fuente, donde voy a echar agua. Bueno, a ver si os ha gustado. Y un me gusta y suscribiros. Necesito mis suscriptores. Esta otra. Esto tiene años. Aquí venía yo. Entonces no estaba eso, tapado. Cogía agua de ahí, me traía a mi abuelo. Era un pequeño. Veníamos aquí, de cangrejo. Entonces había agua. Aquí he cogido yo cangrejos, a saco. Dos o tres años. La fuente esa, no la voy a enseñar porque es que me da hasta vergüenza. La gente viene aquí, pues coge las botellas, las tira. Me parece que hay muchas, pero porque le habrá ocurrido la maleza. Pero mierda tiran aquí. Y aquí en esta, pues aquí siempre hay agua. Y sale muy bien. Muy fresquita. Muy rica. Aquí siempre sale agua. Está muy bien. Y luego ya tiro por el camino ese. Para allá, para allá, para adelante. Y allí es donde me voy de cangrejo. Hay una lagunilla primero. Que no se pone la gente. Pues luego tiro para adelante. Que para ir para adelante, para coger allí cangrejos, os voy a decir una cosa. Hay que estar un poco más de la cabeza si vas con un todoterreno que te cueste 70.000 euros. Porque yo voy con ese coche y me da igual que sea el año, ¿no? Dos veces pinchado. Y hasta que no he llegado a mi pueblo, no he parado. Porque me da igual, porque vale cuatro duros. Pero hay que tener huevos para andar por ahí. Para cuatro cangrejos con un todoterreno. Así que nada. Vamos a echar aquí agüita. Está muy buena. Y para adelante. Venga, lo dicho. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!